Pelé, Beckenbauer, Carlos Alberto, Chinaglia. Nunca un equipo de fútbol tuvo tantas estrellas. A golpe de talonario, el New York Cosmos consiguió reunir en la década de los 70 a los mejores jugadores del planeta. Ahora, ellos mismos te cuentan su leyenda. Es una de las mejores decisiones de mi vida. Doc, la extraordinaria historia del New York Cosmos. Martes 25, a las 10 y 20 de la noche, en Canal Plus.